Dice que no me conoce y quiero volverlo a ver La rubia esta bien pero es que a mi me encanta la peli negra Tiene un porte fino y brilla como estrella Que peli negra ni que nada yo amo a esta rubia Tiene un porte fino y brilla como estrella Spike Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Y no me mata con la mirada, la atacó su Eeeeh, macarena Pala tu cuerpo, alegría, macarena Tanto cuerpo, pagaron alegría Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla Pero la piensa en una tabla Y ahí se puso en mi falta Lo feeling en la luta en la falta Y me dice pa' Recuerdo todas esas luces que dijeron que renunciara Por ser soñador, de mi se burlaban Nadie sospechaba lo que el destino a mi me guardaba No creyeron en mi y ahora quieren mi fama Ahora están atentos a todos mis movimientos A nadie yo le importaba cuando yo estaba haciendo el intento Pimbo la boca No sirve de nada que no abras la boca Tote la pelas si te pasas de mamu una huevo camarada Pura rima de a millo No sirve de nada, he sicurso los movies Y no me imagina Nos pasamos Bailando 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 tennis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Strawberry Toda noche ella me desea Yo lo hago donde sea Se muere, porque quiere Que la pegue a la pared Yeah, 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 yeah Where have you been All my life Count up a check Ice on my neck, doesn't cover I'm a pretty boy, I'm stunning Super speed sonic, I'm running Super 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 speed sonic, I'm running I'm a pretty boy, I'm a pretty boy I'm a pretty boy